¡Leones de Colbún! ¡Ahora no volvimos a ilusionar! ¡Fueba! 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 Para cantar el ambiente, otro club también de Colbún, los Leones de Colbún, ¿verdad? Los Leones de Colbún, sí. Es lindo ver esto y no que anden metidos en cosas en la calle. ¡Atención, Leones de Corazón! ¡CHI! ¡L! ¡Sí, sí, sí! ¡L! 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 Ahora nos trasladamos también para conversar con los protagonistas de esta Linares Camp. Sí, es muy importante y divertido participar en esta Linares Camp. ¡Ándale! Y ahora para tantear todos los ambientes de esta Linares Camp nos trasladamos hasta la zona de los argentinos. Y podemos cantar una cancioncita. ¡Muchachos! ¡Ahora no volvimos a ilusionar! ¡Quiero ganar la tercera! ¡L! 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 Es la época de Argentina, la generación dorada de Argentina esta, la que estamos viendo. Sí. Pero igual le ganamos dos Copa América, sí. Tiempo, tiempo, no hay que olvidarse. ¿La Copa del Mundo la tiene mi Argentina? ¡L! Bueno, me dejó sin palabras, esa fue la mejor respuesta y la mejor tapita que me han hecho en toda mi vida. Creo que nunca más voy a hacer una intervención porque... ¡Salió peso! Ustedes tienen algunas arengas para el equipo, algunos grititos, algo para animar al equipo. ¡La arenga, Ciencia! ¡La arenga! ¡La arenga! ¡La grande grito! ¡No, se llama el meme! ¡No! ¡Toritos! 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 Sí, a los Toritas, mi nietecito. Perdiendo pero igual armándonos porque lo importante es que participen. ¡Toritos! ¡Toritos! ¿De dónde vienen a Garnan Escape? De las Serena. ¡Que separen los estallis! De ver niños tan pequeños como se la juegan, es algo pero bellísimo, una enseñanza para el deporte. La hinchada más grande de Linares, bueno, sí, estamos aquí con mi hijo apoyándolo desde Coquimbo. Pueden callarse que está hablando la figura de la cita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mía. Me gustó venir a Chile porque acá está muy bueno y también hay unas piletas y todo eso, y a mí me gustan ir a las piletas y eso. Ella para su papá que vino desde Argentina a apoyar a su equipo, está en la Copa de Oro, así que tiene todas las... Allá está el papá, ¿o no? Ahí está el papá, ven. Hola, ¿cuál es tu nombre? Santiago. Santiago, cuéntanos, ¿cómo vieron el partido? ¿Cuáles son sus impresiones después de este triunfo? Bien, pero pegaron muchas patas. Son unos grandes muchachos, seguimos con humildad trabajando, seguimos jugando partido a partido. Mirá, no somos ni los mejores cuando ganamos ni somos los peores cuando perdimos. ¡Dale! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.